El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, ayer lo informábamos, decidió ampliar la denuncia contra el juez Carlos Aguirre porque entiende que no actuó de manera correcta. BTV Noticias accedió a lo que es el escrito que el secretario de Presidencia presentó ante la Suprema Corte de Justicia contra el accional del juez Aguirre. Toma solicita que se le aplique una medida ejemplarizante contra el juez a quien acusa de estar en connivencia con el senador denunciante, con Pablo Mieres. La Suprema Corte de Justicia, recordemos, le dio 72 horas al juez Aguirre para que haga sus descargos en el marco de la causa que él falló en contra justamente de Presidencia por el uso del sitio web. El secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, considera que el juez de lo contencioso administrativo, Carlos Aguirre, incurrió en una fatal y brutal coincidencia con el senador denunciante, Pablo Mieres, según el texto del escrito al que accedió BTV Noticias. El texto presentado considera que tanto el juez como Mieres lo agraviaron, el primero durante la audiencia del lunes y el segundo mediante declaraciones a la prensa. En la audiencia del lunes, el juez Aguirre se refirió a Toma como alguien no entendido en derecho luego de que la abogada de Presidencia le transmitiera la decisión de Toma sobre no aceptar una conciliación. El miércoles, en tanto, luego de la audiencia a la que el juez falló en contra del Ejecutivo, Pablo Mieres declaró a la diaria que el secretario de Presidencia tiene que leer mejor el derecho. Quiere decir que mientras que por un lado el magistrado denunciado sostiene que soy alguien no entendido en derecho, Por otro lado, el senador Mieres completa la frase del magistrado sugiriéndome leer mejor el derecho en una coincidencia brutal y fatal, sostiene el jerarca en su escrito. Dice en el escrito, el magistrado denunciado nunca pudo legítimamente usar la herramienta del ataque a la reputación profesional y honor para instruir un proceso de acción de amparo. Nunca debió utilizar semejante frase difamatoria en presencia de las partes, de público y de diferentes medios de prensa. Y lo que llama poderosamente la atención es la notable coincidencia de pareceres que muestran el juez y el promotor de la acción. En el texto toma a boga por una medida ejemplarizante que radique del foro esta insinuación de connivencia francamente peligrosa.